¡Suscríbete al canal! Hace miles de años y que acabó desapareciendo en circunstancias extrañas. Al menos esto es lo que piensa Bassam el Chamah, un investigador alejandrino que lleva más de una década siguiendo la pista al león perdido para llegar a tan desestabilizadora conclusión, a lo largo de sus años de trabajo ha conseguido innumerables pruebas en textos antiguos, datos arqueológicos e incluso una insólita fotografía desde un satélite tomada por la NASA que parece corroborar su hipótesis. La esfinge nacida del caos. Uno de los pilares de la teoría de Bassam el Chamah es la dualidad dentro de las creencias egipcias. En Egipto el número 2 siempre ha sido el número de la armonía, de la perfección, nos explica Bassam. Frente a la corona blanca estaba la roja, frente al buitre se encontraba la cobra, frente al loto, el lirio. Además, el 2 era el número secreto de los arquitectos. Existe un papiro que relata el origen del cosmos según la tradición heliopolitana. En esta tradición el dios Atum se autocreó de la nada y engendró a dos hijos, el león Su y la leona Tefnut. Los sacerdotes de Heliópolis nos han contado que cada uno de ellos descansaba en un lado del universo, uno de ellos era el disco solar del amanecer, Su, y el otro el de la puesta, Tefnut. Cada vez parece más claro que estas creencias tuvieron su verdadero origen en una época prefaraónica de la que apenas se ha conservado nada y cuyos restos, por error, los egiptólogos ortodoxos datan miles de años después. Esta cultura prefaraónica sería la creadora de la imagen leonina de la Esfinge y que siglos después los faraones transformaron añadiéndole un rostro humano. Dibujo del símbolo de Icar. Fue representado como una franja de tierra con un disco solar con dos leones contrapuestos. También como una franja de tierra con cabeza humana y brazos en los extremos. Según Basaham, la idea del león e Icar, dios del horizonte en la mitología egipcia, es de origen arcaico, egipcio pero no faraónico. Se trata de dos leones que transforman posteriormente su cabeza leonina en la del rey y otorgando a éste un aspecto secreto de la divinidad. De acuerdo con la representación de Icar, los leones Su y Tefnut protegen dos colinas, estando en el centro el disco solar. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué lugar en Egipto tiene estas características. La respuesta no es otra que la meseta de Giza. Es muy sencillo, nos aseguraba Basaham. Los antiguos egipcios lo conocían muy bien. Solamente existía un momento a lo largo del año en el que el sol se ponía exactamente entre las dos pirámides de Kefren y Keops, los solsticios. En este preciso instante el disco dibujaba en el espacio una representación gigante de la figura de las colinas y el horizonte de Icar. La destrucción de la mujer. Si observamos con detenimiento las representaciones que han llegado hasta nosotros de la gran esfinge también podemos extraer conclusiones sorprendentes que Basaham el Chamah convierte en preguntas desestabilizadoras. Solamente se venera al león masculino, Oremaket, Horus en el horizonte, y no al femenino. Esto es lo que descubrimos al analizar la estela del sueño de Tutmosis IV en la que curiosamente aparecen dos esfinges, o la controvertida estela del inventario, conservada en el Museo de El Cairo. En esta última el texto da a entender que ya en el reinado de Keops la esfinge existía en la meseta de Giza. ¿Por qué este olvido del león femenino, Teflut? Para Basaham la respuesta la encontramos en la mitología egipcia. Conservamos varios textos religiosos que cuentan la destrucción de la humanidad por parte de una leona. Teflut además estaba vinculada a la humedad y los antiguos egipcios observaron de qué forma la humedad destruía los monumentos de Giza. ¿Cómo explicar que una divinidad engendrada por el propio Atún para proteger las pirámides, a la hora de la verdad las destruyera? Seguramente, al contrario de lo realizado con la esfinge que todos conocemos, los antiguos no repararon nunca la segunda esfinge. Abandonaron la escultura y consideraron el área como un lugar maldito. No deja de ser sintomático que allí no se construyera ninguna tumba ni pozo y que la calzada del Templo del Valle de Kefren parta de la esquina noroeste en vez de salir del centro de la pared oeste, al igual que sucede con el resto de edificios similares en el Antiguo Egipto. ¿Acaso quisieron los antiguos arquitectos egipcios evitar que la calzada procesional pasara por un lugar que consideraban nocivo y maligno? Literalmente dejaron morir a la segunda esfinge, añade. De acuerdo al investigador, la prueba documental definitiva se encuentra en los textos de las pirámides. Allí podemos leer en palabras del dios creador Atún, estuve con dos, ahora estoy con uno. Algo terrible debió de suceder. Descubierta por el radar. La teoría de la segunda esfinge no solamente cuenta con pruebas documentales basadas en el análisis de los textos y de las representaciones iconográficas de los antiguos egipcios. BASAAM también ha aportado pruebas materiales obtenidas mediante los más modernos análisis fotográficos de la NASA. Gracias al estudio fotográfico Sirce, XR de la Agencia Aeroespacial Norteamericana, se ha podido analizar la densidad de las capas geológicas que componen el suelo y los monumentos de la meseta de Giza. Pues bien, con esta fotografía pudo descubrirse que justo en la zona en donde BASAAM ubica su segunda esfinge, existió realmente una estructura que la NASA colorea de amarillo en su imagen. Esta señal, nos explica BASAAM, se recibe normalmente en forma de pulsos de una longitud de onda determinada que van normalmente desde un centímetro hasta un metro, y que se corresponden a un rango de frecuencia de unos 300 megahercios hasta los 30 gigahercios. Los ecos producidos se convierten en información digital que luego se proyecta sobre una imagen. Esta se compone de numerosos puntos o elementos pictográficos, cada uno de los cuales representa un lugar concreto escaneado sobre el suelo por el radar. En el caso de mi hipótesis de trabajo se corresponden con los restos de la segunda esfinge. En época de Tutmosis IV, en la Estela del Sueño, erigida frente a la Gran Esfinge, se describe que en una cacería, el futuro Tutmosis IV durmió bajo la cabeza de la esfinge y ésta, en sueños, le prometía que sería elegido rey si despejaba la arena que la cubría. Después de haber demostrado sobre el papel esta sugerente posibilidad gracias a un exhaustivo trabajo de investigación que le ha llevado más de una década, lo único que le resta es conseguir el permiso para poder realizar la excavación que demuestre si realmente, junto a la Gran Esfinge de Giza hubo hace más de 5.000 años, si no es que mucho más, otro león de piedra no menos conmovedor. En la sala 42 del Museo de El Cairo, apenas a un par de metros de la famosa estatua de Diorita de Kefren, se encuentra la estela del inventario. Se trata de una pieza de caliza blanca de unos 65 centímetros de altura y 40 de ancho. Posiblemente pertenezca a la Dinastía XXVI aunque hace alusión a las reparaciones que se hicieron en un edificio sagrado de la Meseta de Giza por orden de Keops en la Cuarta Dinastía. La Gran Esfinge se haya construida en tierras más bajas que las pirámides, lo que, según algunos investigadores, implicaría que ésta es más antigua. Esta estela fue descubierta por Augusta Meriet durante las excavaciones que llevó a cabo entre septiembre de 1853 hasta 1858 en el pequeño templo de Isis, al este de la Gran Pirámide y construido por Samético. El texto reza como sigue. Él, Keops, lo construyó para su madre Isis, madre divina, Hazar, señora de, Nan. La investigación fue colocada en la estela. Él dio una vez más para ella una ofrenda, y construyó su templo de piedra otra vez. Él descubrió, las estatuas de, estas diosas en su lugar. El distrito de la Esfinge de Armaki se encuentra al sur de la casa de Isis, señora de la pirámide, al norte de Osiris, señor de Rostau. Las escrituras, de la diosa, de Armakis, fueron traídas para estudiarlas. Permite que crezca, haz que viva eternamente, mirando, hacia el este. Que viva Horus, Medger, rey del Alto y del Bajo Egipto, Keops, que posee la vida. Él encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge de Armakis, en el noroeste de la casa de Osiris, señor de Rostau. Él construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa, y construyó una pirámide para la hija del rey Enutzen detrás del templo. Si seguimos el texto de esta estela, los sacerdotes del templo de Isis nos dan a entender que cuando Keops reinó en Egipto ya estaba construida la Esfinge y también una pirámide. Con ello se contradicen de forma categórica todos los planteamientos de la historia tradicional. El templo de Isis nos dan a entender